Música CNC Noticias habló con su profesor Jairo González sobre el proceso deportivo y todos los ciclos que ha tenido que pasar su alumna Dana Aguilera para ir a los Estados Unidos. El profesor de voleibol afirma que es un gran premio para la joven deportista por todo el trabajo que ha hecho en esta práctica. Yo creo que es un premio a la disciplina, a la constancia y al compromiso de los padres que desde que Dana era una niña siempre la han respaldado en todos sus sueños y objetivos. Hace un breve resumen el entrenador de todo el proceso, trabajos, ejercicios que tuvo que hacer para ir a los Estados Unidos y también en cuáles campeonatos participó para que le hicieran el llamado a Nonas Club. Desde que ella tenía la edad más o menos de nueve años inició en el club escúmer siempre evidenciando disciplina, compromiso, anhelo de superación y un agrado inmenso por el voleibol. El profesor Jairo está orgulloso de su alumna y dice que llega al país norteamericano con una buena carta de presentación para dejar por lo alto a Tuluá y Colombia.